Me voy a echar una rola con mis amigos de los similares Telecompa Juanito Telecompa Beto Palomita que vas volando Dile a mi amor que pronto vuelva Palomita que vas volando Dile a mi amor que pronto vuelva Que se acuerde de mi cariño Que mi corazón no eres un verla Que se acuerde de mi cariño Que mi corazón no eres un verla Ella tiene cabellos largos y sus ojitos son doloseros Ella tiene cabellos largos y sus ojitos son doloseros Que iluminan toda mi vida y que a mi lado siempre la quiero Que iluminan toda mi vida y que a mi lado siempre la quiero O no entiendo por qué se aleja si mi cariño yo se lo he dado Los besitos que yo le daba Recuerdos mis llenos solo han quedado No lo entiendo por qué se aleja si mi cariño yo se lo he dado Los besitos que yo le daba Recuerdos mis llenos solo han quedado No lo entiendo por qué se aleja si mi cariño yo se lo he dado No lo entiendo por qué se aleja si mi cariño yo se lo he dado Los besitos que yo le daba Recuerdos mis llenos solo han quedado No lo entiendo por qué se aleja si mi cariño yo se lo he dado Los besitos que yo le daba Recuerdos mis llenos solo han quedado No lo entiendo por qué se aleja si mi cariño yo se lo he dado